Señores, iniciando con los artistas, y es que estamos hablando de Gillo Zarante. Esta noticia que ha acaparado las redes sociales, y es que abogado de Gillo desmiente exista orden de arresto en su contra, Villalona. Hola, hola, hola a todos, muchachos. Buenas tardes. ¿Qué es? Hola. Pues, no, mira, un boicot es lo que le estoy diciendo. Ya lo saben. Estamos arriba. Yo espero que se escuche bien. Entonces, muchachos, les decía que hoy, pues, se divulgó esta información del caso de Gillo Zarante, pues, su abogado, pues, asegura que el artista no puede, no pudo comparecer a la audiencia de conciliación del 10 de enero por compromisos personales, y que el jueves acudió a primera hora ante un tribunal que fijó una audiencia para el 22, pero que no existe ningún tipo de orden de arresto en su contra. Vamos a ver el video de sus declaraciones. No fue a una fiesta al cual se le pagaba para que fuera y tocara. No fue. Estuvimos en varias ocasiones donde el Ministerio Público, donde se le citaba legalmente, y nunca fue. Tuvimos que pedir la conversión del caso para nosotros ser fiscales en nuestro propio caso, y se le citó, y no fue. Tengo que devolver 30 muebles que tenía reservados y pagos por adelantado. La bebida, uno la pagaron y otro no por el enojo, y lo entiendo. La renta del local, la publicidad, el sonido, luce, pantalla, el medio millón que tiene mi hijo, y nunca me ha llamado. Entonces, yo no entiendo cómo estamos viviendo en esta sociedad. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones del abogado denunciante, y también de la persona que fue afectada, que había contratado, pues, a Gillo para esta fiesta, en donde él iba a ser el personaje, el artista principal, y donde él mencionaba en su declaración, habían comprado todas esas cosas, y ya, como hace días atrás mencionábamos que Gillo ha acaparado más que toda su trayectoria, lo que es las pantallas y el gusto público y popular, que a la hora de salir esto, en las noticias, en primera plana, muchas de sus fanáticas estaban, no, con Gillo no, le quieren hacer un daño a Gillo, entre otras cosas, por su auge ahora en la música y todo eso. Pero hace mucho hablamos de eso, que ya no me corroboran en esa parte, de algo que había pasado con Gillo también, una fiesta privada, no me acuerdo bien a qué solución llegó, pero hay que solucionar esa parte. Sí, esta persona, el que era dueño de la fiesta, el que la había hecho, que contrató a Gillo, tienen las pruebas de fechas, vouchers, llamadas, mensajería, lo que sea, con lo que es el manager, la producción de Gillo, pues tiene todo el derecho de su demanda, porque si usted paga para que un artista esté, y usted ya alquila, lo que es todo ese tipo de inmueble, y como él decía, ya la persona que dieron su dinero, que pagaron para estar ahí, por el disgusto, esperando a Gillo, estamos acostumbrados a la 12 o a la 1, que llegue el artista, y no tiene nada, ni bebida pagaron. Entonces, si fue así, un mal manejo de parte del personal de Gillo. En este caso no digo de Gillo, porque a él le dan su parte, ¿verdad?, por pagar lo que tienen hace por comisión, pero el organizador en sí, todo, que tomó ese dinero, es el que debe dar las declaraciones y explicar si fue así, y si no fue así, ¿por qué?, y cuál es la diferencia, y qué realmente fue lo que pasó, por lo cual, eso se está querellando. No sé, mira, no hay que investigar si sería el mismo de la otra vez, o es diferente. Diferente. Ok, entonces, esperamos las declaraciones ya, más adelante del manager de Gillo, representante, para que nos explique, a ver, sobre esta situación, si es así, como lo están demandando, o si no, si es todo lo contrario. Pero eso le puede afectar la imagen a Gillo, porque en otros shows privados que quieran hacer, lo quieran contratar, entonces no lo van a hacer, porque se van a dejar esa brecha abierta con ese millón que le debe, más todo el alquiler que le hizo, toda la inversión, y que no le cogen la llamada, ni se le ha devuelto absolutamente nada. Mira, dicen por ahí que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, y digo esto porque todo el mundo sabe la calidad musical y humana que tiene este Gillo Zarante, quien es un embajador de nuestra música por todo el mundo, y qué lamentable que esté en situación como esta, enfrentando a la justicia por cosas que no debieron pasar. Hay que escuchar cuál es la campana de él. Pero digo que no hay nada tan malo, que no tenga algo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que aprovechemos este momento para que sea debate nacional en la República Dominicana, y más, voy más directo a San Francisco de Macorís, porque está pasando en el mundo del espectáculo lo siguiente. Es abusivo, señores. El pueblo no puede disfrutar de artistas populares en ciertos establecimientos. ¿Por qué? Lo primero, por ejemplo, usted ve que ahí hablaron de reservación. ¿Usted entiende que por una reservación existe un servicio de botella y demás? No. Aquí en San Francisco de Macorís, cualquier fiesta, y en gran parte del país también en Santo Domingo, cualquier fiesta de un artista, 25, 20, incluso hasta 30 mil pesos. Pero a eso tú le sumas que una botella de whisky, que en el precio popular sea 3 o 4 mil pesos, llega a costar 15 y 20 mil pesos. Aparte de la entrada, lo que se vuelve, señores, un evento prácticamente inaccesible para muchos. Como le dije a un propietario de negocios, no todo el mundo es viajante, no todo el mundo es capo. Existimos una clase trabajadora que queremos ir a ciertos eventos y por eso se nos hace tan difícil, porque no todo el mundo está en la disposición de gastar 40, 50 mil y hasta 100 mil pesos por una fiesta. Y por eso se quejan mucho de que a veces hay bailes que no se dan. ¿Cómo demonios va a ir una agenda, una fiesta, que aparte de que tú pagas la entrada, te cobran por una mesa, por un mueble, 30, 50 mil. Lo que vale el mueble en la mueblería, te lo están cobrando en una actividad. O sea, vamos a respetarnos ahí. Vamos a buscarle un bajadero a esto. Y yo ponía de ejemplo, el otro día me enviaron a mi correo un tour, escuchen bien, un concierto con Romeo Santos en Medellín, en Medellín por cinco días. ¿Usted sabe cuál es el precio? 700 dólares. Romeo Santos en Medellín, usted iba a durar cinco días andando, conociendo Colombia, 762 dólares. Más el concierto. Más el concierto. 400, 40 mil y pico de pesos. Escuchen, lo que aquí, por ejemplo, eso lo gasta usted en cualquier fiesta sencilla, de cualquier bachatero, para ponerlo así, porque están abusando, señores, en la discoteca. Aparte de que te están ajustando el mueble, está atrás, como decimos en términos llanos, están cobrando una botella de whisky de 3, 4 mil pesos, te la cobran 15, 16, 16 mil pesos, como que nada, nada. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, o nos cobran el mueble caro, ¿verdad? La botella a precio y la entrada a precio, una de las tres, ustedes eligen, o la entrada cara, y allá tú tienes la opción, si yo pagué mi entrada, mi VIP, y no quiero consumir, perfecto. Pero no, te piden un mueble caro, aparte del mueble caro, es un requisito, de que tú para estar ahí, tienes que consumir dos botellas, y que sean mayores de edad, las botellas, ¿eh? Tienen que tener 18 años, si las botellas no son 18, en el mueble de edad, te dicen, no, no va, entonces, esa parte ahí, vamos a aprovechar este tema de Gillo, atención la gente, ¿verdad? Que vamos a meter mano con eso, porque, Villalona, el líder, queremos ir a la fiesta, pero están demasiado caras. Y comienzan tarde también, a las 5 y 6 de la mañana. ¿Verdad? 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 Mira, no va a pillar a la dieta, entonces, eso, ¿Verdad? No, un buen punto, que toco, realmente, ese punto está, porque realmente, el detalle, de que, este hombre no fue a la fiesta, porque, o sea, no había gente, o sea, la gente no, no adquirió los servicios, de papá, y a la fiesta, que se yo, entonces, aparte, lo que iba a decir era, que por ejemplo, ok, Gillo, están demandando a Gillo, pero realmente, Gillo no, no, no es directamente el culpable, tenemos una llamada, hay una llamada, de los buenas, de la opinión mía. Primeramente, quiero decirle algo a ustedes, principalmente a Camilita, que se ponga el yaque de los gigantes ahora, ahora, como te dijo el Soso, que está al lado ahí, le voy a recordar algo, a qué se le llaman embajadores de música, Johnny Ventura, Wilfrido Valga, Romeo Santos, Juan Luis Guerra, él no es un embajador. Sí, líder, lo es, tiene, tiene, sí, líder, tiene muy buen público, en Colombia, Suramérica, porque ha salido a otro país, a hacer lo que está haciendo, por favor, déjame decirte, tiene su aceptación, dele, te equivocaste a media base, a eso se le va a ir a los embajadores, el embajador en Santo Domingo, no, dime a qué parte ha ido ese señor, de lo que te he mencionado, y me disculpa, documentes, todo Sudamérica, toda Sudamérica completo, escúcheme, Gillo, en Cartagena, Colombia, en Barranquilla, Colombia también, ha hecho unos conciertos, últimamente, le repito, Nutra, se líder, en Venezuela, Gillo Zarante, es un ícono de la música, en Medellín, también Colombia, un ícono de la música, Gillo Zarante, y en gran parte, en Puerto Rico, no ha tenido esa gran acogida, porque el tipo de música, que hace la salsa romántica, los boricuas son un poco más exigentes, le gustan más los temas inéditos, Gillo no es su fuerte, Gillo sabe adaptar bien su música, un ejemplo, la música tradicional, de artista con éxito, Gillo la pone ahí, pero realmente líder, Gillo tiene su público, en gran parte del mundo, tenemos otra llamada, hello, buenas, saludos, buenas tardes, buenas, si adelante, ok, mira, con respecto a la llamada anterior, del señor, lo que pasa es que, a Gillo le falta un tiempo, que ahí falta tiempo todavía, tú me entiendes, para ser este gran embajador, como lo es, los artistas que ya mencionó, es cuestión de tiempo, pero si Gillo, ya lleva una trayectoria, para ser un embajador, ¿por qué? porque ya, como dice el colega, ya, él se ha mantenido, en el sur, suramérica, el caribe, en Chile, también tiene, tiene buena, entonces el señor, tiene que entender, que claro, no, no un embajador, como, como lo que lo ha dicho, pero él va en camino, a ser como hecho, muchas gracias, claro, así mismo, el líder, no, ya mencionó a una persona, que tiene una trayectoria, que es otra cosa, una hoja de vida, verdad, y una trayectoria musical, muy amplia, pero Gillo, está también trazando sus pasos, y allí lleva prácticamente, una década, trabajando, de manera, de manera y sin prisa, pero sin pausa, y Gillo Sarante, hay que decirlo así, el género salsa, ha sido la persona, que se lo ha echado al hombro, en la República Dominicana, esa generación, de Alex Mato, y demás, Gillo Sarante, ha sido el pionero musical, en ese género, que por cierto, Alex Mato se casó en estos días, así que felicidades para él, si, se convirtió también, bueno, pero es como decía, es bien importante, lo que tú dijiste, de la mesa y eso, pero también de que, de que hay que ver, qué pasó realmente, en esa organización, y que, y bueno, que ok, Gillo es el que paga, porque la figura, es la figura, pero hay que ver, quién es el manager, de Gillo, que realmente, es la esposa, pero alguien, alguien que tiene el fallo, hay que ver quién tuvo el fallo, no es eso que tú dijiste, por ejemplo, de que, que había hecho, que porque no había mucha gente, y cosas, eso me acuerdo que no se lo dijo una vez, si por ejemplo, como dice una declaración, dice el que estaba demandándolo, él dice, ya yo le pagué, o sea, ya cogió mi dinero, o sea, puede ser, ari Mendiz, solo que lo haya contratado, si yo le pagué, yo solo tiene que verme a mí, solo, yo tengo que ver este tipo, el dinero, no, realmente, sabe que lo artista tiene su requisito, y en el caso, no, realmente, si fue así, yo creo que, aunque, yo creo que si, y yo, si el equipo de Gillo, cogí el dinero, el artista debió subir y cantar, aunque sea dos o tres, gente debió cumplir, claro, ya cogieron, ya cogieron el dinero, y el artista, se debe al público, y también al empresario, y yo entiendo que, si fue así, aunque Gillo, sea el artista, que si yo, que pusieron un huevo, es que miren, esto de los, pusieron un huevo, el mundo del entretenimiento, es bien complicado, y ojo, la mayoría de cosas, se hacen bajo contratos, y por eso, estamos trabajando, en la investigación, de que pronto, ustedes verán, una gran figura, del mundo de la música, que también estará, enfrentando demanda, por incumplimiento, incumplimiento de contratos, ojo, esto es una información, que le vamos a dar, unos 15 días, tres semanas, va a salir a la luz, y vamos a tratar, a tratar ese tema, más detallado aquí, en este espacio, primero aquí, si, bueno,